Buenas tardes señores, soy Teresa Andelo y como siempre un placer acompañarlos a ustedes y a mí en esta tarde del sábado tan maravillosa. Hoy tenemos un programa un poco diferente, ustedes saben que yo nunca hago programas políticos, pero estamos solamente a nueve días de las elecciones y toca hacer un programa político. Está con nosotros Miguel Saavedra, un aplauso para él y Laura Vianelo. Muchas gracias. Están aquí en el estudio, ustedes son las personas indicadas, todo el mundo en Facebook me ha pedido por mucho tiempo que te traiga el programa, que me traigas la concretera, que me la pongas en el estudio. La planadora. La planadora, yo le digo la concretera, cuando me gusta hacer una cosa, el concreto. Todo fuerte y nada, que no habíamos coincidido y que bueno, que te encontré el otro día y bueno, ya nada, ya lo estamos haciendo. Dime, ¿quién va a salir presidente en nueve días? Bueno, muchas personas tienen diferentes opiniones. Por eso estás aquí. Yo estoy, claro, yo estoy bajo la opinión de que yo creo que la administración de Obama, en los tres años y medio, casi cuatro años, no puede ganar un debate por una sola razón, porque tiene 47 millones de americanos desempleados, tienen también esas personas cogiendo furestampa, tienen 22 mil jóvenes que han terminado sus estudios en diferentes universidades y sin embargo tienen que vivir con sus padres porque no encuentran trabajo. Hay también 675 mil mujeres desempleadas que están buscando una forma de subsistir porque su esposo trabaja y ellas tienen que hacer un segundo trabajo. Tampoco tienen trabajo. Es decir, si a mí la administración de Obama me dijera que todas esas cosas son obsoletas y que él lo puede resolver, pues entonces ya ganó el debate Obama. Pero en esta ocasión es una cosa que tú puedes ganar debate cuando tú tienes a tu favor todos los beneficios y todas las cosas que tú has creado para las comunidades. Y sin embargo, en estos debates que hemos podido ver de Milroni y Obama, o Milroni, como es un empresario muy preparado para hacer ese tipo de forma de llamar la atención... Como un empresario y tiene experiencia haciendo dinero, tú piensas que el país va a tener una mejor economía, más sólida. Obama no le ha podido explicar a él, bajo ningún concepto, todas las cosas que ha hecho. Porque si yo veo el debate contigo y yo soy el candidato que estoy corriendo para la presidencia y yo te digo algo que tú me tienes que decir... Yo te dejo que tú ganes, a ver, yo te dejo. Claro, te digo, no, no, un momento. Tú vas a empezar ahora y tú quieres proponer lo que tú no has hecho. Pero mira, yo he hecho esto, esto, esto y lo he hecho todo en esa forma. Él no tiene nada que ofrecer porque hasta inclusive del Medicare han sacado 700 mil millones para crear el famoso Obamacare, que lo que va a resultar con esto es que no vamos a tener ni Medicare ni ningún tipo de seguro. En otras palabras, no es que yo sea un fanático a Milroni... La gente dice que tú eres fanático, me han escrito que tú eres un fanático. No, no, no es eso. Y me hicieron una lista de preguntas porque esto es una... La gente está a lo más feliz. Es que es que es ser realista. Te quiero hacer una de las preguntas que te enviaron. Quieren saber qué tú piensas ahora con este cambio de que los cubanos pueden salir de Cuba, que pueden viajar. Yo, si no tienen dinero para vivir allí, yo pensé, ¿y ahora cómo van a viajar? ¿Con qué dinero? ¿Qué piensas tú? Es una trampa de la tiranía gastrocomunista para entretener al pueblo de Cuba y para entretener a las personas aquí también. Cuando tú vas a salir al exterior y necesitas una visa de un país que te va a dar la oportunidad para entrar. Y un dinero, mucho dinero también, si no vamos a contar la libertad en un general. Desde luego. El pueblo de Cuba no tiene un centavo, lo que está es hambriento y con falta de libertad y la tiranía gastrocomunista cada día criminaliza más al pueblo y sin embargo, esos cubanos no tienen una apertura para poder salir de allí. Lo que pasa es que están buscando resoluciones nuevas porque está formándose en estos momentos una rebelión popular de Cuba. ¿Por qué razón? Porque hasta inclusive los bodegueros, que ya no van a tener la forma de trabajar con la libreta de abastecimiento, que el gobierno no le va a traer más ningún tipo de alimento para venderse a los pueblos, le han dicho a las personas que tienen bodegas que busquen las cosas y que se las vendan al pueblo. Entonces el pueblo no tiene nada que ofrecerle. Pero tú piensas que esta apertura que dicen es real, que las personas pueden tener sus propios negocios, que le dan licencia para que hagan pizza y esas cosas. Eso es un mito. Pero la gente dice que lo han hecho. Personas aquí de Jaiarías que han llevado batidoras y todo y que han puesto en el portal de la casa cafeterías. Sí, pero por ejemplo, tú podrás hacer eso como una formación nueva que hiciste ahí, pero no tiene crecimiento, no puedes seguir en eso porque no puede abastecerte de venir a Estados Unidos, regresar, traer toda esa serie de cosas, cuando en realidad las personas que te van a comprar no tienen el dinero para comprarlo. Porque tú lo compras aquí en dólares y cuando lo vende ahí, es en los pesos esos que no van a ninguna parte. Vamos a ver qué piensa Laura de todo esto. Teresa, eso es parte de la política contraproducente de Obama. Digo contraproducente porque no está ayudando en nada al pueblo de Cuba. Es una minoría ínfima. Y está supuesto que Obama ayuda al pueblo de Cuba. Los que pueden comprarse la batidora para poner en el portal de la casa un negocio. Eso es una minoría ínfima y está creando más divisiones en Cuba, más miseria, porque los que viajan son muy pocos. Aquí es contraproducente porque Obama dice que así va a haber democracia en Cuba. Así no va a haber democracia. ¿Pero usted piensa que el gobierno americano es el responsable de que Fidel está allí y de todas estas cosas? No, yo no creo que el gobierno tenga nada que ver con eso. Yo no creo que el responsable, el responsable de que... La Fidel pusieron los cubanos. Exactamente, yo creo que el responsable somos nosotros los cubanos que esté esa dictadura ahí por 52 años. Somos los culpables nosotros, no le echemos la culpa a nadie. Ahí dijo Obama en el 2008 que Cuba no tenía importancia, es un paísito chiquito. Eso es lo que piensa Obama. Así que a nosotros nos quitaron del mapa hace rato. Yo no escuché eso, pero somos un país muy grande. Lo están sacando continuamente ahora en estos momentos. Oye, tú sabes que Saavedra me trajo una fotografía. Yo quisiera ver la fotografía porque no tuve la oportunidad de verla. Pero quería explicarte antes la foto. Explícame qué cosas son esas fotografías que trajiste. Mira, el caso de Enrique Iglesias es un caso que esto no lo tiene nadie. Esto es algo nuevo que tú vas a tener la primera vez aquí en el programa porque esto no lo tiene nadie. No, personas que tenemos de Vigilia Mampisa en Cuba nos mandaron la información de seis fotos porque estuvieron en Varadero. Para aquellos que no son cubanos, es un lugar bonito, típico de turistas que tiene Cuba. Y entonces al mismo tiempo Enrique Iglesias ha abierto ahí un negocio. Estamos viendo la fotografía porque Tony ya las puso. Sí, muy amplio de perfumes, los perfumes que él ha fabricado. Esa es la perfumería de Enrique en Cuba. La perfumería de Enrique allá en Cuba. Y entonces al mismo tiempo, ¿quiénes son los que dirigen esa perfumería? A ver, eso no será una publicidad de Enrique que se pudo haber puesto en una vidriera. No, no, eso es un legítimo de allá. No, ya está confirmado. Pero bueno, él lo va a confirmar ahora porque van a venir una serie de demostraciones frente a las oficinas que él tiene aquí en Miami para que él hable sobre esta situación. ¿Por qué esto? Porque las personas que tiraron esa foto allí son las que han estado al tanto de lo que está pasando en Varadero porque son opositores. Y todos los reglones que hay allí para ellos favorecer a la libertad del pueblo de Cuba y en contra de la tiranía castrocomunista sacan todas esas informaciones. ¿Cómo se llama el lugar? Estoy tratando de leer. Sí, el lugar se llama Caracol. Caracol. Es decir que eso lo está dirigiendo Raúl Castro y Mariela Castro. Entonces, para poder poner la perfumería allí, porque ninguna persona nacional de Cuba, ningún nacional puede poner un tipo de negocio en Varadero porque no tiene dólares y no es un extranjero. Eso no tiene nada más que la persona extranjera. Entonces, esta joven lo que ha hecho es... ¿Y cómo tú supiste que él hizo negocio con Mariela y con Raúl? Porque los únicos que tienen el control de Varadero, de turismo y en los negocios internacionales es Raúl y Mariela. Bueno, nos vamos a publicidad, pero no quiero que se vayan porque tengo aquí una persona que quiere entrar al debate y le vamos a dar también la oportunidad porque nosotros sí somos demócratas. Así que nos vamos a publicidad y ya regresamos. Todos tenemos derecho a opinar. Un aplauso para Saavedra y para Laura.